Este es el sonido y las imágenes de la primera planta de tratamiento de aguas del Pacífico Chocuano, planta que le entrega agua totalmente potable a más de 800 personas en el corregimiento de Belén de Docampadó, en el municipio de Bajo Baudó. Proyecto financiado por la Alcaldía Municipal, encabeza de su entonces alcalde Hermenegildo Alberto González, ejecutado desde el 20 de septiembre al 28 de diciembre de 2023 por el arquitecto Juan Gerson Góngora, quien nos contó un poco de los componentes de esta planta de potabilización de aguas. Mi nombre es Juan Gerson Góngora Frilla, soy arquitecto de profesión. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Belén Docampadó, Bajo Baudó. En esta oportunidad quiero presentarles este proyecto que se llevó a cabo, que trata de la construcción del tanque elevado y suministro de planta de potabilización del agua del acueducto subterráneo. Esta planta de tratamiento está dividida en cuatro secciones. La primera es el pozo a 80 metros de profundidad que es la fuente principal del agua. La segunda, un sistema de energía solar que genera la energía suficiente para el funcionamiento de las bombas de agua y los dosificadores, los cuales se encargan de aplicar la cantidad exacta de aditivos para la potabilización del agua. La tercera parte está compuesta por el sistema modo compacta de potabilización con capacidad para tratar 2.5 litros de aguas por segundo. Y la cuarta es el tanque elevado en concreto con capacidad para 45.000 litros de agua tratada listos para ser distribuidos en el corregimiento de Belén. Este proyecto también contempló la capacitación por parte de un profesional en el manejo de la planta para que la comunidad sea autónoma en el manejo de la misa. Digamos, el pontanero, la persona que va a ser encargada, siente que el agua ya tiene mucho cloro, usted lo empieza a graduar. Si están 100, lo empieza a graduar a 75, a 50, 25 en el porcentaje usted sienta que está bien el cloro para consumir, para enviar a las casas. En estos momentos lo va a dejar el 50. Yo lo voy a dejar el 50, que fue lo que me di cuenta que está bien el cloro. Ustedes sintieron cloro a consumir el agua, no, pero ya lo tienen. Mi nombre es Luis G. Salvador López, habitante del corregimiento de Belén de Ocampado, cabecera municipal Belén. Aquí para hablarles un poco acerca del nuevo acueducto. Anteriormente, el acueducto tenía un sistema que el agua llegaba muy sucia. Hoy en día, con el nuevo acueducto, el agua está llegando clara, es un agua tratada que ya se puede consumir y trae muchos beneficios para nuestra comunidad. La verdad es que nos sentimos bastante contentos con ese proceso porque nos va a estar sirviendo de mucho. Igualmente, es importante resaltar que esta clase de proyectos cobran importancia, ya que en su mayoría de los pueblos de nuestro departamento se vienen presentando problemas de salud pública asociadas a la calidad de agua que consumen sus habitantes. ¡Suscríbete al canal!